Atentos, atentos, go, 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 go y que tal he ido con Phil interests jungle OP porque me han quitado maestro Y. y quería jugar con maestro Y, y pues no me han dejado y ya que mi equipo no tenía ni OP, pues... no sé qué coño hacer de top por ahí Ah, es subterror, vale, es que retrasadito Quería poner ahí el espantapájaros Pues lo más es lo que se haga el bicho río En cuanto a poder el eco Ah, si empieza en blue, va a ir a la inversa A mí Ah, no sé, que empieza en el red Que es una opción también Voy a hacer el blue y el sapo a la vez, así que Vente En todo caso Ya, si está bien, ¿no? Si, tampoco Pírate, que te pires Pírate, que vas a perder el minion, melón Que chaval Ah, ya he perdido Ya vale, ya he perdido Me tendría que subir a la E de segundas Pero bueno Bueno, ese es un truco de un feed, ¿vale? El de quedarte justamente ahí Y hacerte con la W a los dos Hostias Que se boga el sapo tú Lo he emiteado porque si no se me bogaaba Le quedaba solo un cuadradito He prefido no cagarla, digo, no vaya a ser Me tendría que subir a la E En vez de la Q Pero bueno, un EP Así se me apetece eco Al menos le puedo Joder Vale, tenemos un Joshua Mid Ok Vas farmeando Hacia atrás Con cuidado que no se buguen Los monstruos Evidentemente Pero sabes que la Q también hace daño, ¿vale? Ok Voy a subirme la E Voy a quitarme las marcas de la I y de la A Y de la R ¿Veis? El miedo le da 175 Parece una tontería Pero se nota Y bueno Es tan simple como que El tema de la Q Mete un miedo de la hostia Asusta al rival Luego con la W Drenas vida Cuanto más objetivo más drenas Y luego la E es el silencio Hace daño y silencio Y si no hay visión Pues la E también mete miedo Si no has tirado la Q Uy Fuck Me hace el bicho este A ver, podría ir a por Yasuo A ver, voy a ir para allá De eso lo podemos llegar a hacer Ah, falló el silencio Falló mío Tiene el tornado Cuidado Vale, bueno No, es que No, no lo mato Si venís Ah, que está Serafín también Joder Puta asco, tío No Que asquito, tío Vale, silenciado Ahora me stunea Pero lo mato Vale, perfecto Worth it Que me coman los huevos Ja, ja, ja A su parla Anda, mira Quiero Darle Ahí está Vale Dale Creo que lo matas Si, lo matas Bien, buena Good job Nice Good job Good job Nice, nice Me gustaría irme a base Pero me gustaría hacer los bichos de bot Pero bueno Me hago esto y me piro Ya que tengo el smite así Lo usado antes de irme Intentad usar el smite antes de iros Vale, chicos Como se le ha hecho al eco, eh Que se Que le den En qué plataforma te viene Mejor que te vea más en Twitch Sinceramente Vale En cuanto a ítems Sale El cinturón Sinceramente está roto No lo siguiente Y da penetración mágica Bueno Está eco este Tampoco es que sean muy tanques Que digamos Ostia Es que este Esta me mola bastante No sé si piarme el Ahora miramos A ver que me pillo Siempre pillo sping Siempre como por ahí Vale, chicos A ver En cuanto No sé si piarme el cosechador nocturno Por el hecho de que En Daemon Campegón Le inflige más de daño Encima A evolucionar movimiento O tirar por el cinturón Sí que es verdad Que con el activo del cinturón Meto bastante burst Y eso me puede ayudar bastante Para el deslizamiento Desplazamiento y eso Pero No, que no te mate ¡Uy! El Yasuo, chaval Estoy yendo Relaja las tetas No mato yo Si es que yo Vale, aquí está el eco Nada, ten cuidado Porque van a intentar matarte ahora Vale, ya está bien Al menos tengo la cosecha, ¿no? Sí El eco ha sido la cosecha Así que worth it Para mí al menos es worth Yo sigo adrenando vida Con lo W Estos son tontos, ¿no? Es para hostiarlos, creo Vale, bien Se habrá hecho el bicharrío de bot Lo metí justo What the fuck, tío Qué cojones Estaría bien matar a... Oh, no me joda Bueno, le mato a la torre Pero, ¿no me ha visto? No, yo creí que me estaba vacilando Digo, me estaba baiteando ¿No me ha visto, en serio? Teniendo un pink aquí ¿What? ¿Pero qué cojones, tío? Ay, Dios Yo flipo, en serio Puta peña Puta peña O sea, hacerme el Drake Pero es que no me fío Está todo el puto rato Eco tocando las pelotitas No me fío un puto pelo Mi blue sale ya El suyo también Si el mío sale El suyo también Así que voy directo a su blue Aunque en bot... Bueno Es un set super Va con externo Al menos Espero que sí Mira, aquí está Evidentemente Está clarísima Nada, tío No se mueve bien, tío ¿Ves? Es que si vinieron Es super worth, tío Joder, tío Y no viene nadie Pues nada, loco Vale, a ver ¿Puedo ir a bot? Me voy a hacer el bicho Este antes Vale, voy a top Ah, va, a mid Que diga ¿Tendrá un pink aquí puesto? Nah, guardo Tengo la ulti Puedo meterme ahí a full Pero Muy probable Que venga eco por aquí Vale, vamos a por Yasuo Vale, Yasuo No Te has comido el tornado, cabrón Bah, me has hecho Gastar el flash Pero bueno, está bien Worthy Me hizo gastar el flash Si no se hubiera comido El tornado de Yasuo Se lo habría hecho yo Qué patético No, patético Tú Menos que Se lo ha cagado él Vale Es esta app Pero me gustaría mirar Joder, macho No a ti no, eh Joder No, el red no está Vale, chupar un poquito de vida Necesito help Vale, eco está en bot Ok, yo creo que me hago esto solo Hay que darle en el ojo del culo, chicos Ya sabéis Pero no se deja Estoy tardando un huevo en hacerlo Vale, dale ahí Justo Ok Ya tengo maximizado Vamos a por Jorik Orn 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 Go Orn Orn Me cago en la puta Esta FK Joder Se tiene que ir a FK Justo en el momento En el que Vengo Y le banqueo Tío, en serio Este tío es la hostia Puto subterror ¿Cómo lo hace? Tiene un don Para cagarla Cago en la hostia No, como os dije Nos hacemos los dos a la vez Tío, sigue FK El puto Tío, era free kill Tío, eso Free kill Vale, ya está O no está Ay, Dios mío Cosechador o hex Puf, es que hostias Estoy ahí, ahí, eh No, ahora que esto no me gusta Eh Vas a por el cinturón Me voy a pillar el cinturón Más que nada por el tema de los misiles Vas a meter un burst Contra eco Quizá no venga bastante bien Hay un puto coming Si aguanta ahí Jin Si aguanta como un campeón Quizá pueda hacer algo yo Estoy bajando y tengo ulti Buah, esa ulti a Jin What the fuck Vale, el eco está en la mierda Ya, pobre eco Y no tira la ulti el eco Vale, Drake up Voy a para el Drake Tengo el Heraldo Podríamos tirarlo No, no, está en estos No, lo mantengo aún Y ahora voy a bot A ver si Joder, me dan unos lagazos De la hostia De repente No sé por qué Qué asco Vale, puedo ir a bot Tengo la ulti Atentos, eh Vale, estoy tankando Está bien Lagazo, lagazo Se me ha quedado pillado Qué asco, tío No sé por qué Se me da tanto lagazo Vale Ah, tengo la cosecha Bien, me salvé Conseguí la cosecha Perfecto Encima me salvo Vale, nice Good job Voy a poner ahí Un espanto pájaros Vale, rompemos la torre ya Va, perfecto Worth it Muy worth it Esto Uh, no ha saltado A ver si intenta entrar No A ver si Le podría haber baiteado Bueno, sin el zonias No Bah, tío La torre se queda Nada Qué asco Habría estado bien Porque nos llevamos Placa y la torre entera Habríamos Sala saco mazo de oro Pero bueno Está bien, así Not fucking bad Eh Uf, el guantale Nada Me voy a pillar las botas Las botas Casi hasta me las tenía Que el pilla Casi de primera Necesito el fucking Zonias Si o si Tan 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 No No, tengo casi Cosas abiertas No sé por qué Me va así Pero bueno Cosas que pasan Y por cierto Confirme sticks No son wards Vale El número 4 El número 4 Este El ward amarillo En vez de ser amarillo Es un Son espantapájaros Vale Y a partir de nivel 6 Esos espantapájaros Detectan también wards Es como una especie El lente del oráculo Pero hecho en ward Es como un ping Pones un ping Que encima luego se mueve Y tiene vida Voy a bot Voy a bot Vamos a por eco Se lo hacemos Voy a bot Tengo la ulti 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 Vale, nice Good job Nah Se fue Está bien Está bien A ver, no está mal El desliz Sobre todo después De lanzar la ulti Lanzar la ulti Y luego el cinturón Hex Y parece una tontería Pero hostias Se nota bastante El burst La putada que eso Todos tenían flash Y su puta madre Que cabrón Que caese Tío En mi puta cara Tío Oh my god Que caese Nah, está bien Está bien No pasa nada Pero que caese Me acaba de hacer En la puta cara Tío Holy shit Vale, aquí no tiene un ward Mira, está eco por aquí Lo más seguro es que venga En breves Voy a hacer esto Voy a robar la jungla Siempre está Es bastante worth Robar la jungla El enemigo, vale Nah, que viene Mierda Uy, el silencio Que mierda Creí que le daba con esa Uh Oh Fuck No llega Se le hace más a eco Si es Oh, hostias Ah, que pena Digo, el silencio Antes de que salte No, salió mal Nah, le quería dar a As Oye que tiene La cosecha oscura Nah, me piraba As Yo creo Me voy a pirar a base Uy Yone como va 4-3 Ese no me mola mucho Ah, miedo Hasta ahora Tu vida carecía de valor Tiene la ulti Tiene la ulti O sea, la putada No me lo creo, tío No me lo creo, tío Puto maná Por el puto maná Tío Pancho Muchísimas gracias Por la suscripción, tío Por el fucking maná, tío Ah, que pena Que puta pena Pero bueno Está bien Está bien Está bien Prefiero pillar mi cronómetro Y luego ya el libro Y con ello el codice Prefiero El cronómetro No sé hablar El cronómetro Coño Está bastante mejor Un saludo, Yogo Gracias por seguirme, tío Es que no sé cómo funciona Feed A ver cómo te comento Eh... A ver Se está haciendo heral No tengo que ir A ver, digamos Que con la Q Metes un miedo Y metes daño, ¿vale? A un objetivo Solo a uno Luego con la W Succionas a todos los enemigos Que tengas al lado Le succionas vida Y les quitas vida Evidentemente Dependiendo de la vida Que te falte Y eso La E silencias, ¿vale? Es una guadaña Que silencia a todos los que da Estoy yendo, ¿eh? Y luego la ulti Pues bueno Hace una especie Como de... De saltito Eh... Lo más seguro es que vengan, ¿eh? Voy a poner aquí esto Tienes que darle En el ojo del culo Yone No sé O... Nada Que uno se salga Porque si no Aunque no os vean Da igual Esto no lo hacemos En cero coma Vale Eh... Esta es feca a Yone Mira a mí Yone, tío Que esto yo me lo puedo hacer solo Vale, bien Segundo de lado Lo que me hago Vamos a por Yasuo Este está muerto Se irá por aquí, imagino Estaba clarísimo Vale, voy a hacer una cosa Voy a intentar robarle el red A ver si puedo Vale Vale, está el red Vale, perfecto ¿Veis? Si no hay visión En vez de meterle un miedo En plan En vez de meter el silencio Le metes el miedo Con la E No es solo silencio Si no tienes Si él no te ha visto Y tú le tiras la E Entonces lo que hace es eso Voy a mid Tengo una ulti ¡Wow! Una ulti aquí Una ulti viene de puta madre aquí, tío Una ulti aquí Da la vida Vale, bien, bien Nice Justo Antes de que me diera con eso, tío Paso Que Yorick va 3-1 El cabrón Mete, mete Daño hace ¿What? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, loco? ¿Qué cojones? ¡Hostia puta, tío! ¿Pero qué es ese daño? ¡Hostias! ¡Dios! Su puta madre, tío Joder, no sé Digo Hago un poco de bait Aquí un poco de baiteo Y se la hago Una mierda Me la he hecho a mí Bueno, a ver Bien del equipo Esto es para corta curaciones, ¿vale? Porque tiene heridas graves Esto ya no es que es para terminar Que mande al enemigo Hacele más daño Y esto es para tanques Sinceramente el equipo enemigo No tiene muchos tanques Así que el Baculo aún no me lo pillo Sería entre esta o esta Si tienen robo de vida Como Yolik Que es el único que va bien O abrazo demoníaco Lo más es que me pille El abrazo demoníaco Pero porque es más divertido Pero bueno Es que me tendría que pillar esto Va, va Me voy a pillar al menos El orbe del olvido Que ya solo ese item Te da Te da Heridas graves Que es pues eso Joder curaciones A ver Si vení conmigo bien Si no A la mierda No tengo ulti aún No tengo ulti aún No tengo ulti aún Shit No, y no tengo Tampoco puedo poner wards Tío Vale Están peleando todo el rato Voy a hacer una cosa Tiro el al de 1000 Y peleamos Esto se pelea Esto se pelea Go Go Ah, le metí el miedo Vale, nice Vale, a tomar por culo Voy a hacer una cosa Voy a seguir Nice Good job Vale Ese flash fue bastante worth Por mi parte Vale, le metí el silencio Estoy tanqueando Pero da igual Y se viene Tirar el heraldo ahí Ala Se lo hacéis Se lo hacéis Se lo hacéis Ah Toma troleada Loco El buen zonios Vale, worth it Y encima le da otra hostia El heraldo Nice Bastante worth La verdad Bien Sale bien Vale Seguimos puseando 928 Not fucking bad Así que quizá Me intenté matar Pero tengo el miedo Vale Rompemos inhibir Rompemos inhibir El inhibir Se rompe Inhibi 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 Oh fuck Vale Bueno, vale Bueno A ver Tengo el Tengo esto Joder No hemos roto Ni top Tan siquiera Y Tengo la ulti Tengo la ulti Se la podemos hacer Venir hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Voy No 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 Que mierda Es el puto Yorick El problema Bueno, creo que Yone se los hace Nada Que Yo creo que Jim puede Si ya suba bastante Van Tío, va a 1 a 5 Yo creo que puede Sobra Que se farme Esto rápido Y ya está ¿Ves? Ha sido worth Ha sido worth Gracias por irme Fermar Que diga Y Yo Gracias chicos Nada Pues al final Me voy a tener Que pillar Morellon Yo creo Es que este item Me gusta mucho más Pero bueno Vamos a poner Morellon Más que nada Por joder a Yorick Que es el único Que a mi me jode A ver si le cortamos Un poco las curaciones Que si no Que el cabrón Habéis visto Lo que se ha curado A ver Podemos hacer un varón Si venís Todos Nos hacemos El fucking varón Pensad que mirad Mir como está Yo creo que no lo hacemos Con dos cojones Ahí que no se diga Es que si nos hacemos Un varón ahora mismo Es worth it La puta es que Yorick tendría que haber venido En vez de Backel No, no tiene ambición Vamos a intentarlo Vale Vale Se han ido A hacer el Drake Nos hacemos El varón Es más worth A joder Que lentitud Para hacerlo Vale Perfecto Me hacía falta Smitear Vale Voy a pisar A la top ¿Han por todo yo? No jodas What? Pero si el Yasuo Estaba en la mierda Pona, está en la mierda ¿Qué cojones, tío? What? A ver Si puedo romper Viene Yorick A top Eso no me gusta una mierda Está muy roto ese cabrón No, y yo me quedo Y yo estoy solo, tío Es que Ay, Dios Es que no hacía falta Que fuerais todos, tío No, me he pirado Me he llegado a parar El More Vale, ya tengo el More 1-5 Orn 75 Farm Y 2-4 El Support Va a hacer Split Push El Yorick Va a ser un problema eso Bueno Voy a intentar pulsar esto Pero estoy solo Hay que tener cuidado Yo soy el que Fedear a los Minions Ahí está Vale, tengo la ulti Voy a iniciar Vale, joder, chaval Qué guantazo Lo acabé de meter Va, perfecto Nice Good job Vale, seguimos pulsando esto Tenemos el Varón Yorick que está viniendo Pero, da igual Nooo Doble, tío ¿En serio? Pero, ¿cómo joder? Se han matado ahí Ah, fuck off Vale, tengo el Varón Tengo que aprovecharlo Ahora mismo la torre Vale Rompemos la Mid Da igual, eh Seguimos Dale al bicho este Y lo matamos ya Bye Qué mierda Nah, me piro Nah Me he tirado el Zenia Más que nada Porque digo A ver si Yone Le hace más daño Y me aprovecho de ello O no Así hace flash No la Ah, claro Le afectó Vale, fallo mío Claro, le afectó El miedo de la E Entonces el miedo De la Q No le hice afecto Fallo mío Que ya va a ítalo Un poco más Pero Gina Tarda muchísimo en llegar Qué pena Qué pena Va, NP Ah, me gustaría Vearme el abrazo Demoníaco Voy a abrir el abrazo Demoníaco Sí, sí, sí Me va a venir bastante bien Mata al gatito De un básico Que el gato Jode mucho Nah, tío Mal focus No, pero a ver Jugar con esto A ver Usa el flash Para meterte ahí Y luego Darle a la A la frutita Tío, vamos a perder La partida Al final En serio Aguanta, aguanta, aguanta Vale, buenísima Buenísima Vale, bien Nice Good job Vale, mid Mid Ha venido todo el mundo aquí Sí, te lo gira mid Vale Que este vaya aquí Vale, que este vaya aquí Ups, seco el red Hay un puto coming Nice Otro KS Pero bueno NP Se lo perdonamos El drick sale en breve Me gustaría hacerme el bicho Este Río Va, tiene visión Cabrón este Vale, buena W Vale, le he quitado El este Va a tirar la ulti Ahí está Ay, qué cabrón Ahí me la ha hecho Tengo el miedo Ahora otra vez Nah A chuparla Toma miedo En toda la boca Niño Vale, el drick sale Y ahí viene Entonces Tengo la ulti Si me dais visión aquí Tira la ulti Va Putas, eh Cometí a esa mierda Voy, eh Voy, voy, voy ¿Cómo? No, matamos a esta al menos Vale, worth it No, 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 no Joder Me he comido el doble stun, tío O la hacéis Orn tenía que haber tirado la ulti Muchísimo antes Pero bueno Está bien Ahí no habría muerto yo Pero bueno, está bien Que la gente Tenía el zonias Pero es que Ha sido perma stun, tío No he podido hacer nada Pero nada Madre mía Que perma stun, tío No, no hay casi tanques Yo no me voy a pillar el vaca culo El vacío Prefiero el abrace demoníaco Más que nada También para aguantar un poco más Porque ves Te da resistencia mágica Y Aleko me está empezando A tocar las pelotas Y si las era fin Parece que no Pero también Valdry Vale, el nuestro Perfecto Nah, iros de ahí Esta partida está Está a tope 10-5 Y bueno No vi mal Tengo la ulti Ya sabéis que la ulti Para tirarle en teamfight Es lo mejor Vamos a poner este Este muere rápido Así le meto El fear Vale Y me la quedo yo Con la egg Fuck Vale Barón, barón, barón No tienen a Yasuo Quizás se lo podemos hacer Aquí no tienen ward Aquí tampoco Tienen esto De hecho Es la putada Pero yo creo que podemos hacernos Eso es un poquito Arriesgado Pero yo creo que Tenemos bastante daño Y tengo la smite Además Tengo la ulti también Nah A la mierda No, no, no Dejarlo Chicos Chicos Aquí Chicos Fuck off Fuck off Tío Pero que cojones Le pago Tío What the fuck Tío Ay Dios Nadie lo ha visto En serio Nadie ha visto A los que estaban aquí Tío Joder Es que no Tío Ay me llegan a defender a mi Tiro una ulti Justo donde estaban aquí todos Y nos los hacemos de una Con mi ulti Habría dado a todos a la vez Ah y Jhin en bot Ok Nada que dice que yo era barón Ay Dios Ay Dios mío ¿Por qué en tu canal de YouTube Recomiendas el canal de Ibai? No sé Porque me parece bastante entretenido Y eso Que evidentemente se han hecho ahora ellos Es lo que hay Nada tengo un equipo Un poquito de hormiguito Quitando a Jhin Y a Jhin El problema es Un poquito de hormiguito Tiro Dururururu Durururu Dururururu Durururu Durururu Durururururu Vale, doble farm El bicho de río sale en breves Habría que usar bot también Top, que digo Vejo en el abrazo de imoniaco Hacéis un daño bestial Ah, yo me puedo meter Desde aquí Vale, no tienen ward Vale, chicos, a ver, atentos Focus a 100% A ver, atentos, atentos Perfecta, perfecta la ulti Perfecta, joder Vámonos, loco Vámonos Vamos a Termino en este, ¿me sigue? Buah, chaval, todos me Vale, vamos a usar esto rápidamente Solo estaría sub vivo Así que Buah, esa ulti ha sido Exquisita La puta es que tiene valor en el cabrón Qué puto Voy a intentar hacer No, se iba para el otro lado Qué puto Nah, nah Darle al este Bueno, no Sí, sí, darle al Darle a esto Darle a esto Darle a esto Esta partida se sube Ha estado bastante bien Ha estado bastante bien Sobre todo la ulti Esa ha sido Preciosa GG, chicos GG No, no